Música Bueno, seguimos con el capado de vainilla Este capado de vainilla es mucho muy importante Forma parte del encauzamiento de guías Este capado es para estresar a la planta Ya después de la cosecha, allá por el mes de diciembre Lo recomendamos hacer el capado después de la luna llena Sí, de la luna llena del mes de diciembre Este capado se hace después de la cosecha Que la cosecha es entre noviembre y los primeros días de diciembre Se hace después de la luna llena Este capado consiste en cortar la punta apical De la planta para formarle un estrés a nuevos brotes de floración Con este capado que se le hace Preparamos la planta Preparamos de hecho ya todo el vainillal enseguida Para el nuevo ciclo Yo le llamo a ciclos de producción Para mí es un ciclo de producción Porque cuando termina la cosecha Terminamos un ciclo productivo O sea, hasta ahí llegamos Y hasta ahí cosechamos De ahí empezamos a preparar a la planta Para el nuevo ciclo que nos espera Para eso consiste en el corte En el alcanzamiento de las guías Para promoverle un estrés Que acompañado con los fríos de los meses De diciembre, enero y febrero La planta se forma en el estrés Para producir brotes nuevos Si dejamos esta planta sin capar La planta sigue su crecimiento Y ni se acuerda de echar brotes nuevos O sí pondrá a echar algunos por ahí Pero son muy pocos Y nosotros también lo que queremos es producción Entonces es importante el capado en este cultivo Pues bien, amigos productores Si les ha servido este video No se olviden de compartirlo Y los invitamos a seguir viendo Nuestro contenido en sistema intensivo En el cultivo de bayulla Muy bien Muchísimas gracias a todos Y buen día